Hola mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video donde hablamos sobre el acontecer en El Salvador, de todo lo que está pasando, de las cosas buenas, de las cosas malas, mi opinión, de lo que yo opino acerca de lo que escucho, de lo que veo en los canales de El Salvador. Y en este video les voy a hablar acerca de qué pienso yo acerca de la reelección del presidente Bukele. Pues últimamente se ha estado hablando demasiado acerca de la gente que está a favor o la gente que está en contra de la reelección de nuestro presidente. Y pues yo pienso como, yo vivo en Estados Unidos, pero soy salvadoreño, no he dejado de ser salvadoreño. Como sea indirecta o directamente, a mí me compete a todo lo que pasa en El Salvador, porque una, yo tengo familia. Dos, algún día yo voy a volver a vivir a mi país, a El Salvador. Entonces todo lo que ahorita se está viviendo en el futuro va a repercutir en mi vida, en la vida de mi familia o en la vida de todos los salvadoreños que están en El Salvador. Entonces yo veo de forma positiva y muy bien la reelección del presidente Bukele para las nuevas elecciones que vienen. Una, porque hemos estado viendo el trabajo que ha estado haciendo él en estos años. Sabemos que ha tenido mucha oposición en su primer año. Tenía en la asamblea que era dominada o gobernada por los partidos que siempre han estado durante los últimos 30 años. Llámese ellos ARENA o FMLN, PDC, PCN. Todos ellos han tenido diputados dentro de la asamblea. Algunos, algunos de estos partidos también han gobernado el país por años. Entonces vimos todo lo que pasó en el transcurso de estos 30 años y lo que ahora está pasando en los últimos 3, 4 años. Acordémonos que la asamblea es la que aprueba la mayoría de las leyes que rigen en nuestro país. Y cuando el presidente Bukele empezó a su primer año de mandato, la primera oposición que hubo fue la asamblea. ¿Por qué? Porque los partidos tradicionales, ellos saben que a través de la asamblea podían gobernar indirectamente el país. De esta forma fue donde se creó la idea de que iban a bloquear todas las leyes o todo el buen trabajo que el presidente Bukele tenía pensado o tiene pensado hacer para nuestro país. Luego de eso, también tuvo la oposición cuando pasó lo del COVID. ¿Se acuerdan que el COVID explotó de una forma mundial? Fue una de las enfermedades que ha arrasado con miles de personas a nivel mundial. El Salvador, gracias a Dios, tuvo a nuestro presidente en esa etapa de nuestra historia y realmente él supo cómo combatir la enfermedad, cómo hacer para que no nos afectara tanto a los salvadoreños. Creó la ayuda con los 300 dólares que les estuvo dando a las personas, mandó ayuda alimenticia también, supo cerrar el aeropuerto, todo lo que son las fronteras, entrada y salida para que el virus no se exparciera de una forma violenta como sucedió en España, Francia, Italia o aquí en Estados Unidos. Entonces, si nosotros venimos viendo todas las obras y toda la forma de pensar de nuestro presidente, pues yo pienso que él lo está haciendo de una manera correcta. O sea, lo está haciendo de una forma en que teniendo mucha oposición, en que teniendo una historia atrás de él de 30 años de pobreza, de corrupción y donde todas las leyes que se dictaban eran a favor de la gente con más dinero para las empresas grandes, para los de cuello blanco, que se dice. Y él tuvo que combatir contra todas esas leyes. De hecho, lo está haciendo todavía porque esto no se ha acabado. Apenas lleva tres, cuatro años en el poder, pero podemos ver todas las obras también que él está haciendo. Entonces yo pienso que si nosotros como salvadoreños le dimos la oportunidad a los otros partidos de que gobernaran por cierto periodo y luego se le volvió la oportunidad de que se reeligiera ese partido para que continuara supuestamente con las obras que había dejado el presidente anterior y a la verdad no funcionó. Por ejemplo, yo estuve de acuerdo cuando cuando Arena ganó sus primeros mandatos, yo dije bueno, en los primeros cuatro o cinco años no va a hacer nada porque viene iniciando su periodo presidencial el partido de Arena. Luego pasaron 10 años, 15 años y nada cambió. Luego le dimos la oportunidad al frente cuando ganó su primer periodo. Todos dijimos no, pues hay que darle una segunda oportunidad al partido porque en el primer periodo hubo mucha oposición, no los dejaron trabajar y hay que seguir apoyando las ideas que ellos traen para supuestamente mejorar la vida de los salvadoreños. Entonces todo esto que vimos que pasó y todo lo que seguía pasando era corrupción, más pobreza, más delincuencia. Siempre el rico ganaba más y el pobre ganaba menos. Entonces al final nos cansamos de todo eso y vimos la luz y la esperanza en el presidente Bukele. Entonces si ustedes ven el presidente con toda la oposición que tuvo, ha sabido, ha sabido cómo llevar a un rumbo el país donde haya más turismo, donde haya más trabajo, donde haya más oportunidades de vida. Hemos visto también que hemos apoyado a la población salvadoreña con casas, con extenderles permisos de en sus viviendas. También hemos visto la construcción o reconstrucción de carretera. Entonces toda la visión que el presidente tiene, yo lo veo de una forma positiva. Me encanta la forma en que él está trabajando, él y su gabinete, porque no es él solo, pues sabemos que él tiene gente detrás de él apoyándolo, aconsejándolo. Entonces todo lo que el gabinete está haciendo, la asamblea y todo lo que ellos han planeado en futuro, se ve que todo es para la bendición y para el progreso de nuestro país y de nuestra gente. Tanto es así el hecho de que ahora los que menos quieren viajar o quieren venirse a vivir a Estados Unidos son los salvadoreños. También podemos ver que el país más seguro de Latinoamérica es El Salvador. En la última encuesta se dice que solo estamos abajo de Canadá. Entonces eso habla mucho, pero vamos a ser el país número uno en seguridad. Y todo eso lo que trae es más inversión, más turismo y más economía para el país. También hemos podido ver que el gobierno del presidente Bukele ha saldado deudas históricas que dejaron los otros partidos. Recientemente, si no recuerdo mal, la semana pasada se pagaron 800 millones de dólares que habían sido condenados, que habían estado sin pagarse desde el gobierno de FMLN. Entonces todo eso, si usted lo ve y lo pone en la balanza, ¿qué pesa más? ¿Las cosas buenas que está haciendo el presidente? Yo veo que sí, porque ninguno otro había. Yo pienso que hasta estuvimos en bancarrota como país, porque habían deudas que no se habían pagado, como la de los 800 millones de dólares. Entonces, si ustedes se fijan, la economía de El Salvador va hacia arriba. Y hemos visto otros países vecinos que tienen mayor territorio, tienen mayor capacidad en sus formas de gobernar. Por ejemplo, estábamos hablando la otra vez con unos amigos que en Centroamérica tal vez ahorita el único país que tiene un nivel de vida o de seguridad más o menos o relativamente bien es Costa Rica. Pero si ustedes se fijan en la curva ascendente que lleva El Salvador, vamos a poder pasar a Costa Rica, que es uno de los países que siempre ha sido ejemplo en Centroamérica. De hecho, le llamaban La Pequeña Suiza. Entonces, yo me siento orgulloso ahora aquí en Estados Unidos de decir que yo soy salvadoreño. Antes a mí me daba vergüenza. Bueno, de hecho, ni me importaba El Salvador. ¿Por qué? Porque yo estaba ya en un punto de pensar de que El Salvador nunca iba a cambiar, de que El Salvador solo nos transmitía vergüenza porque había demasiada delincuencia, demasiada corrupción y no se veía que había una forma de gobernar de los partidos anteriores que pensara en el bienestar del pueblo salvadoreño y mucho menos de los hermanos lejanos de la diáspora de los que vivimos fuera de El Salvador. Estoy hablando de los que viven también en Europa, Estados Unidos y muchos ahora nos ha cambiado la mentalidad. De hecho, a mí me gusta viajar a mi país. Me gusta ir a cuando antes a mí en realidad no me importaba. De hecho, yo ni me enteraba de las noticias que pasaban en El Salvador porque todo lo que yo escuchaba y veía era pura corrupción, pura muerte. Y ahora estoy pendiente de las noticias de El Salvador, de los proyectos que tiene el presidente y de todo lo bueno que se está haciendo. Y primero Dios, algún día, cuando yo me retire, pienso volver a hacer mi vida en El Salvador junto con mi familia. Eso depende de lo que la vida vaya dictando. Pero yo sí apoyo la reelección. Yo digo que hay que darle más tiempo al presidente para que siga trabajando. Los últimos años que él ha estado en el gobierno hemos ido para arriba y si le damos continuidad al trabajo de él, y si le damos continuidad a la visión que él tiene como país hacia un futuro, pienso que nos va a ir mucho mejor. Así que gracias por ver el video. Y yo sé que muchos salvadoreños que vivimos fuera de El Salvador apoyamos al presidente. Y las encuestas lo dicen y las encuestas lo hacen ver de que nosotros estamos apoyando al 100% a nuestro presidente. Así que yo apoyo a la reelección. Vamos para adelante y El Salvador no para. Dios los bendiga. Y sigan viendo mi video, compartan y denle un like. Y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Dios les bendiga. Hasta luego. Pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Y luego de esa decisión, el respaldo a la reelección del presidente de la República, Nayib Bukele, es amplio y mayoritario. Según la más reciente encuesta del Centro de Investigaciones, Estudios Sociales y Económicos de Centroamérica, cerca del 90% de los salvadoreños votarían por el jefe de Estado para darle continuidad a las transformaciones que ha iniciado desde su gestión en El Salvador. En el estudio, la casa encuestadora Ciesca consultó a los salvadoreños. ¿Votaría usted por la reelección presidencial del presidente Nayib Bukele? El resultado fue amplio. El 88.3% respondió sí y un pírrico 11.7% dijo que no. Estas cifras se traducen en términos simples, en que casi 9 de cada 10 salvadoreños apoya la continuidad de Nayib Bukele al frente de la presidencia de la República por 5 años más. Sin embargo, el mandatario señaló en el Día de la Verdadera Independencia que será el pueblo salvadoreño el que decidirá si dará continuidad a su trabajo como presidente de la República o no, siendo esta una muestra de la soberanía que goza ahora el país de tomar sus decisiones en completa libertad y como una nación democrática. Nel caso de la soberanía de la República o no,